Bienvenidos al resumen noticioso del Consejo de Estado. A continuación encontrarán la información más importante de la semana. La sala plena del Consejo de Estado eligió como presidente de la Corporación para el 2022 al Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio, quien integra la sección quinta, encargada del control judicial a actos electorales. Es abogado en la Universidad Libre de Bogotá y especialista en Derecho Administrativo de la misma institución. En la Universidad Externao de Colombia se especializó en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. También es especialista en Derecho Tributario y en Derecho Procesal del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Fue secretario de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Fue laboral y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. También fue magistrado en propiedad en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y trabajo para la Gobernación de Boyacá. El Dr. Moreno Rubio reemplaza en el cargo a la Dra. Marta Novia Velázquez Rico, magistrada de la sección tercera. Las 48.188 sentencias emitidas por el Consejo de Estado en el 2021 y las 211 sentencias anticipadas que se dictaron gracias a la última reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo fueron algunos de los logros registrados en nuestra rendición de cuentas. El evento, liderado por nuestra Presidente del 2021, Marta Nubia Velázquez Rico, dio cuenta del balance de gestión de nuestra corporación durante el año que acaba de concluir. La magistrada Velázquez Rico destacó los objetivos alcanzados en materia tecnológica, como lo son la nueva página web, la digitalización del proceso para tramitar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones y la implementación del sistema digital de atención SAMAI en distintos distritos judiciales del país. Este ejercicio permitió que los presidentes de las secciones y salas del Consejo de Estado del 2021 dieran a conocer las estadísticas de la gestión de los despachos, así como las tesis jurisprudenciales de mayor interés que se produjeron en el último año. También se señalaron algunos retos judiciales, como lo es el examen a la legalidad de la reglamentación del fracking, que podría decidirse esta semana. El Consejo de Estado determinó que la venta de las acciones de la nación en la empresa de energía eléctrica Isagen no afectó los derechos e intereses colectivos de los colombianos. Para la alta corte, no se probó que el proceso afectara la moralidad administrativa, el patrimonio de la nación o la continuidad en la prestación del servicio público de energía. Para el demandante, el expresidente Álvaro Uribe, esta venta ponía en riesgo las finanzas públicas, pues consideraba que la rentabilidad de Isagen superaba los ingresos que generaría la enajenación. Para él, esta determinación no obedecía a unas motivaciones jurídicamente admisibles. Para el Consejo de Estado, la decisión de vender sí fue producto de las circunstancias jurídicas en las que debería haberse fundado, pues obedeció a un Consejo de Política Económica y Social, COMPES, del 19 de abril de 2004. Allí se concluyó que era necesario adelantar el proceso para financiar diferentes proyectos de interés. Destacó que al inicio del proceso, las acciones estaban avaluadas en 5,8 billones de pesos y su venta fue por 6,4 billones de pesos. Hasta aquí el resumen informativo del Consejo de Estado. Hasta pronto.